En las cantinas serás el peor del mundo desea una pobre madre a su hijo malviviente Aunque rodeado de encuentres de placeres el vino y las mujeres serán para perderte No son sinceros amigos de cantina ni amores que se venden con el que va llegando Mientras que tienes dinero tienes todo luego que no lo tienes te van abandonando El malviviente borracho y parrandero si no tiene dinero no tiene una esperanza En vez de verlo la gente con aprecio lo ven con un desprecio y le tienen desconfianza Dijo querido no quiero que te pierdas aún te queda tiempo para dejar los juicios El malviviente malcriado con su madre decía si dejó todo pero pa'l día de juicio Pasaron meses, pasaron muchos años y aquella viejecita que lloraba su hijo amado A veces preso por pleitos de cantina a veces en la calle lo hallaba bien tirado Fueron en vano aquellos mil consejos y aquella buena madre le dio toda la vida El malviviente borracho y parrandero curándose una cruda murió en una cantina Dijo que el paciente borracho y el paciente borracho Gracias por ver el video.